A partir de este momento le vamos a hablar de puro sabor, es que estamos en Braxican Restaurant, así como lo escuchan, Braxican, uniendo dos culturas gastronómicas bastante fuertes, Brasil y México. Comenzamos con Charlene, quien es la propietaria de este restaurante que llega a Kisimi para apoderarse del paladar de todo. Bienvenida a MiraTV. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Háblame de esta fusión y cómo comienza esa idea de tener un restaurante con comida mexicana y brasileña. La idea comienza porque a mí me encantan estos dos países. Son unas culturas muy fuertes, sus comidas son sabrosas. Y pues me reuní con un amigo, el cual me dice, pues mira, vamos a hacer, vamos a hacer un restaurante donde es distinto, es diferente. Que ambas culturas unirlas y prueben qué saldría de estas dos líneas, de estas dos culturas. Bueno, ahora vamos a entrar en materia de cocina. Para eso tenemos a Ricardo. Ricardo, esta explosión del sabor, ¿qué platos encontramos de especiales acá en Braxica? Hicemos una fusión de México con Brasil, ¿entiendes? Tú no vas a venir a comer comida brasileña, que yo no lo tengo. Tú no vas a venir a comer comida mexicana, que tampoco tengo. Yo tengo una fusión entre los dos sabores, que son sabores distinto y bien fuertes, ¿sabes? Brasil con su carne, con la steak, con todo lo otro, ¿sabes? Con la carne que tiene mucho sabor. Y México con su tempero, con los spices, ¿entiendes? Hicemos una fusión. Tenemos hamburguesa con picanha, que es una carne de Brasil, mezclada con el flavor de México, ¿entiendes? Hicemos una de las cosas, tenemos quesadilla de steak, que se llama de picanha. Tenemos escondidinho de camarones, que es una especialidad de Brasil, con pico de gallo, que es una fusión con la comida de México también. Tenemos de todo y aparte los churascos, que encantan a todos, ¿entiendes? A estilo brasileño, pero para los dos. Ahí tienen, es un reto entonces visitar Braxicamp, un ambiente súper espectacular y vemos muchísimas pantallas para disfrutar del deporte preferido de estos dos países, el fútbol. Aparte de poder ver los partidos, ¿hay otro tipo de eventos que quieren organizar acá? Cuando el cliente llega, también tenemos como tradición el hacerle la bomba, como en Brasil, muchas cosas. Tienes que venir, tienes que venir para que nadie te cuente. Y ya lo saben, a marcar un gol de sabrosura, acá en Braxican Restaurant.